Muy buenas noches amigos y amigas, este es nuestro canal en YouTube Rituales de Magia en el que firmo junto con rituales, curaciones y secretos mágicos como Luis A. Recordarles que tengo rituales de magia blanca para ti y en ellos firmo como Sindra Dark. Aquí están los sellos que identifican que este video no pueda ser copiado por nadie. Tengo sobre la mesa una billetera o cartera, como le llamen, un monedero sencillero, serías para encender una vela verde, la vela tiene que estar encendida cuando empiezas a trabajar. Lápiz color rotulador de cualquier color, yo tengo aquí un lápiz. Necesitaremos una hoja blanca. Este es el cuaderno con el cual yo hago mis trabajos. Nunca trabajes con una hoja perfectamente cortada por el hombre, la mujer o la máquina. ¿Ok? Nunca. Desde ya te estoy dando un tip para aquellos y aquellas que también hacen el trabajo como yo, también lo puedan decir. Con la cerilla enciendes la vela. Esta hoja, tú la tienes que romper. Al romper, estamos eliminando la energía de otra persona que haya tocado este papel. ¿Ok? Y la estamos a su vez cargando de la nuestra. Vamos a cortar esta parte, aunque esta yo la he cortado ya, para otros rituales. Bien, se queda como un pergamino. Ahí hemos cortado los bordes, vamos a pasar nuestras 10 yemas. La yema es esto. La yema de nuestros 10 dedos por todo el papel. El papel tiene que ser blanco por ambos lados. Y lo vamos a pasar por nuestra palma. En este papel, tú vas a escribir tu nombre, solo tu nombre. Juan Pablo. Solo tu nombre. Y después vas a llenar el papel con las palabras siguientes. Ven dinero a mí. Ven dinero a mí. Ven dinero a mí. Ven dinero a mí. Ven dinero. Tómate tu tiempo, por favor, mientras vas escribiendo. Ven dinero a mí. Tú ves, pensando que el dinero está llegando de cualquier forma a tu vida. Hemos rellenado el papel a lo largo. Pues por donde haya espacios, también lo vamos a escribir. No vamos a cruzar ninguna letra. Porque no queremos que haya ningún cruce. A la hora de que el, la atmósfera, el ambiente, esto que es magia, se cruce con nuestro pedido. Ok. Por eso es que no quiero que se crucen palabras, ni letras, unas con otras. Tienen que tener lo suficientemente espacio. Aquí tengo espacio. Lo hemos escrito horizontal, vertical, de cabeza. Pero lo más importante es que tienes que colocar tu nombre. Ok. Siempre con una vela verde. La vela verde es el éxito, el triunfo y el dinero. La salud. La estamos utilizando para este ritual donde vamos a traer el dinero. De una forma muy fácil. Ok. Ristuales de magia. Este es mi canal también en YouTube. Yo aquí tengo el monedero, el sencillero. Tú vas a necesitar una moneda que sea dorada. Que esté en curso, que sirva. Bueno, 10 centavos no te va a servir mucho, pero no importa. Tú, igual que hiciste con el papel, lo vas a tocar. Que las 10 yemas de tu dedo toquen el papel. Luego lo pasarás por la palma de tu mano. Luego de pasarla por la palma de tu mano, pues tú lo vas a seguir cargando. Estás visualizando entre la llama de la vela verde y la moneda que tú te vas a hacer con más dinero. Que tu dinero no se va a malgastar. Que gastarás lo suficiente y necesario. Y ven dinero a mí, 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 ven dinero a mí. De esta forma, ok. La palabra mágica aquí es ven dinero a mí. Una vez que has cargado la monedita con tu energía y has pasado todo, todo lo positivo que salga de ti a ella, con la palma de la mano, agitando los dedos, pues lo vas a colocar en el centro. Yo doy siempre tres golpes en el hechizo. Cuando acabe el hechizo, ya le puedo dar más golpes. Golpes para mí es doblar el papel. Si yo quiero que venga el dinero, tiene que ser doblado hacia aquí. Si yo quiero que se vaya, hacia allá. Entonces este primer golpe, ven dinero a mí, cogiendo la moneda. El segundo golpe, ven dinero a mí, mirando hacia mí. El tercer golpe, ven dinero a mí. Y ya están los tres golpes. Aquí esto ya empezó a funcionar. Llegarán ofertas de trabajo. Tendrás una buena presentación a la hora de ir a trabajar, a buscar un puesto de trabajo, presentarte a una entrevista. Te irá bueno en cuestiones de negocio. Estamos pidiendo para negocio y la vela la hemos encendido, que sirve para salud y otras cosas más, pues solo para dinero. Aquí ya acabó. Tú le vas a doblar al papel las formas que quieras, con tal de reducir. Y este papelito que está aquí con la moneda, con tu pedido especial, pues lo vas a meter en tu cartera o billetera. Y lo vas a tener aquí. Aquí. Si tú eres mujer y no usas billetera de esta forma, pues en tu bolso o cartera con la que salgas todos los días, o a trabajar o a comprar. Si no tienes billetera, pues en tu sencillero o monedero, donde sales a hacer las compras del pan, y esto a veces te lo escondes en el pecho y todo lo demás. ¿Ok? Este hechizo que estoy haciendo paso a paso, es para que el dinero que estamos teniendo hoy por hoy nos alcance. Si vas cambiando de carteras o billeteras o bolsos, pues sacas eso y lo vuelves a meter. Esto es un amuleto que te ayudará a controlarte económicamente y, como no, a hacer tu pedido de esto especial, para que venga y no se vaya así de las manos. Con esta mano das, con esta mano recibes. Que todo lo que des se te sea devuelto. Que todo lo bueno venga hacia ti. ¿Ok? Bendiciones y buena suerte. Cualquier día de la semana, a cualquier hora. Esto no tiene fecha, no conoce de sexos, ni de nada. Hasta pronto. Cualquier día y a cualquier hora.